Bueno, empezamos con el primer opening, ah, bellísimo, entonces es el opening, pero el mejor, el mejor de todas, el mejor de todas, el mejor de todas, el mejor, me encanta, de los tres, esto sí va a tener. No he visto esto antes, así que no sé su nombre, no sé ningún otro personaje. Por su opening, entonces era otro, imagínense, o sea, yo encontré este anime por un video de Dior Rebus, donde puso su opening, y cuando escuché su opening, yo he visto animes sin lugar de post-op. Cuéntrate. they're wearing the kimono, pero también está usando a hakama en la de ese mismoadores, y eso es genial, muchísimo, Simón, WAS rien, la ten Thabile, en 2020, Poraya WWW está aquí, Estoy muy emocionada por esto, porque es actualmente la última. La última fue creo que en 2018, 2019, pero tiene mucho potencial, la verdad.